Hola amigo de YouTube, acá estoy con otro video, acá tengo unos gabinetes que he comprado hoy en el mercado de pulgas y se los quería mostrar para ver como son, los conseguí a un muy buen precio y bueno, los compré, hice unos gabinetes con parlantes de 12 pulgadas con un frente de tela desmontable, están un poco deteriorados los frentes, acá tiene la tela, está como quemada acá en un lugar tiene unos agujeritos y acá abajo también, este está un poco deteriorada la tela pero bueno, eso no interesa mucho, de cualquier manera esa tela se puede cambiar así que ahora le vamos a sacar los frentes para que los vean, la parte de adentro como es y para que vean los parlantes y después vamos a desarmar uno de ellos para ver como es por dentro y para ver un poco, para analizar un poco los parlantes los diámetros de los imanes y todo ese tipo de cosas acá la persona que me las vendió también me dio este papel que se ve que ha venido conjuntamente con los parlantes donde explica, va explica, muestra algunas cosas esto bueno, acá muestra cómo conectar los gabinetes a un amplificador acá también está mostrando el despiece de los gabinetes la parte de los twitters, la parte del buffer, la tela, todos los elementos que tiene acá hay como una especie de garantía, tiene esto tiene un número de serie en la parte de atrás también vemos acá un circuito ah, el circuito porque tiene unos controles, se ve que tiene unos controles también acá esto que está acá arriba tiene dos controles son dos potenciómetros este dice baja frecuencia, este dice alta frecuencia y está todo el circuito acá bueno, realmente bastante completito por ser usados se ve que la gente ha guardado los papeles, todo así que ya le vamos a sacar los frentes a ver cómo son por dentro bueno, acá ya lo podemos ver ahí tenemos el buffer parecería ser un buffer de 12 pulgadas vamos a tomar una cinta métrica, ahora la vamos a medir un poco bueno, acá tenemos la cinta métrica efectivamente es un buffer de 12 pulgadas a ver si alejo un poco más esto así podemos mirar un poco las medidas de los parlantes de arriba los medios y los twitters bueno, acá tiene, esto es un tubo es un tubo de resonancia tiene como un filtro acá no sé si es para algún momento de tierra o un tipo de filtro acústico acá tenemos un medio que tiene 5 pulgadas y media y un tweeter que tiene 4 pulgadas y cuarto probablemente los dos son de cono los dos son de cono y acá tiene los controles bueno, ahí están los controles tiene varios parámetros acá nominal impedancia 8 ohm sensibilidad 92 dB minimum par handle de 5 watts máximo 125 watts del programa digital ready, no sé qué significará frecuencia de respuesta 20 ciclos, 21 kilociclos americanos, medinuxa estudio monitor serie 12.001 liquid coil, no sé qué será o sea, enfriado por líquido no sé qué, acústico y referente este es el potenciómetro de alta frecuencia y este es el de media frecuencia o sea, para regular esta regula el tweeter y esta regula el medio el buffer debe estar directo a través de indudablemente una bobina o un condensador bueno, el buffer parece tener un cono de polifileno parece estar bueno no sé si estará la bobina cortada la verdad que no tengo idea pero parece estar en muy buenas condiciones o sea, se ven en muy buenas condiciones en muy buenas condiciones ok, acá tenemos la tela la tela tiene un marco de plástico todo alrededor acá tiene unos pines estos pines que también son de plástico que entran acá en estos huecos que tiene acá el gabinete para sostenerlo bueno, tiene unas picaduras acá la tela, otras acá no sé, vaya a saber qué le pasó ahí si se quemó o por qué cómo se habrá perforado eso pero bueno eso es lo que menos me interesa de cualquier manera la tela se puede cambiar está pegada la tela está pegada ahí todo alrededor del plástico así que esto se puede quitar y poner una tela nueva inclusive se puede poner una tela de otro color así que vamos a abrir uno de ellos lo vamos a abrir a ver qué qué le encontramos adentro bueno, esta es la parte de atrás tiene la bornera acá de conexión tiene un botón acá que no sé qué será es como un pulsador que se ve que cuando aprieta desconecta o cuando aprieta conecta algo la verdad que no tengo idea es un pulsador así que es un algo esto es medio raro no sé no sabría a qué a qué se debe este botón acá para saber para qué lo conectaron bueno, acá tengo mi amplificador de 50W conectado acá con su fuente de alimentación acá ya le conecté los dos waffles acá tengo todo eso armado ahí así que vamos a ver si funcionan cómo funcionan y vamos a escuchar un poquito de música a ver qué pasa excelentemente bien suenan muy pero muy bien me encanta como suenan y bueno ya hicimos la prueba de sonido así que vamos a abrir uno de los gabinetes a ver qué tiene adentro bueno, acá como se puede ver el cono es semi-transparente ahí se transparenta la campana atrás es un material medio raro que estoy con vamos a vamos a desarmarlo a ver qué pasa bueno, voy a utilizar las dos manos porque con una sola mano no puedo vamos a desarmarlo a ver qué pasa vamos a desarmarlo a ver qué pasa vamos a desarmarlo le han puesto los ocho tornillos nada de así nomás y los ocho tornillos colocados me parece que este está pegado acá a ver vamos a ver si lo despegamos no, no está pegado bueno es un parlantito realmente un pequeño parlantito pero bueno por ahí le podemos hacer alguna modificación para que tenga un imán un poquito más respetable que esto que tiene acá que tiene tres pulgadas y un octavo es bastante berretón como quien dice ¿no? ahora me extraña el cono este semi-transparente bueno está muy bien adhesivada la bobina ahí en el medio del cono y la suspensión bien grande pero es una bobinita de 25 milímetros es realmente un parlantito muy barato muy pero muy muy barato pero bueno el gabinete es un lindo gabinete está muy bien hecho por dentro tiene una buena madera o sea dentro de lo que cabe es un buen gabinete ahí tiene un par de condensadores así que bueno no tiene no tiene mucho no es una gran cosa pero bueno suenan suena bastante bien y como para escuchar música puedo llegar a servir vamos a sacar el medio acá también bueno acá tenemos el gabinete desarmado es una cosita muy barata muy pero muy pero muy barata super económica unos imancitos que prácticamente parecen de juguete lo mismo que el buffer también y bueno pintado mucho mejor realmente pero bueno es lo que hay el gabinete está bueno estos dos no sé quedarán para hacer algunas bases magnéticas este vamos a ver si le ponemos un podemos hacer un parlante como la gente con la campana de plástico o quizás a esta misma campana le cambiamos el imán y hagamos algo más importante y bueno este es el gabinete no hay mucho más para para mostrar el cruce no tiene bobina todo filtro de condensador hay dos condensadores uno para acá uno para acá el buffer viene directo y estos potes deben cumplir alguna función muy relativa no es una simple resistencia que le colocan en serie tanto con el medio como con el twitter ahora esto liquid cool ni la menor idea que puede llegar a ser creo que es un simple nada es un simple dicho que le pusieron ahí que no tiene nada que ver con el gabinete ok hasta acá es el video gracias amigo de youtube por ver el video no se olviden de suscribirse a mi canal que siempre van a encontrar algo interesante a veces no tan interesante pero seguramente algo nuevo y también saben que me pueden encontrar en facebook y en twitter y será hasta el próximo video